Y hola que tal a todos amigos y amigas, mi nombre es Giovanni Mejor Conocido como Spark Y aquí estamos en un nuevo video comentado y el personaje misterioso que se había anunciado hace unos días Es nada más ni nada menos que el DC blindado de Gears of War 3 con un precio de 600 créditos Es una tarjeta épica chicos, así que nos dispondremos a comprarla desde este momento para sacar un gameplay Cuando ustedes estén viendo este video ya estará este personaje, así que vayan, comprenlo y disfrútenlo Que nos trae varios recuerdos, bastantes recuerdos chicos en lo personal Me trae muy buenos recuerdos de Gears of War 2 y Gears of War 3 Que otras cosas se han agregado antes de empezar el gameplay chicos También se agregaron los paquetes de Onix Gold Gear Pack Los nuevos que se anunciaron el día de ayer con un precio de 2000 créditos Cuando este video chicos, supere los 2000 likes Voy a hacer un directo abriendo estos paquetes Seguiré juntando créditos Abriendo estos paquetes chicos Y abriré también en directo los 20 paquetes que les dan a las personas del Season Pass Esos paquetes se agregarán durante este día Así que chicos, botan manita arriba a 2000 likes Y ya saben, ahora si vamos para una partida multijugador Y pues bueno chicas y chicos, aquí estaría el personaje Big DC Que se puede crear con 600 de chatarra Luce algo diferente quizás No sé, en Gears of War 3 obviamente era un poco más pixeleado Y aquí se ve con más detalle Bueno, eso es obvio ¿no? Pero bueno chicos, vamos a ver qué tal nos va con este personaje Mi equipo, bueno ya se movió, ya se movió Imaginaba que no se habían movido chicos Les decía que esta es mi tercer partida jugando Dado a que las dos primeras me metía como Swar Y como ustedes saben no me puedo salir de las partidas Porque me dan una penalización de 15 minutos Así que me tuve que quedar a jugar y a calentar Para ver qué tal me va en esta partida A ver, aquí hay uno A ver, perfecto Acá hay un francotirador ¿Qué pedo? ¿Por qué no se mueven chicos? No sé por qué no se mueven Bueno, vamos a agarrar el francotirador ¿Qué importa? Agarramos el franco Hay granadas Muy bien, eh Ay no, 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 no Aparece, ah no Perdón, es mi amigo, es mi amigo A ver, aquí hay uno chicos Acá hay uno Mientras no me lleguen por otro lado Todo bien Tenemos francotirador Y bueno, al equipo enemigo les falta uno Qué mal por esa persona que les falta, en serio Ya que se quedará sin jugar 15 minutos Chicos, vayan rápido Creen su personaje La verdad está bastante accesible Es una tarjeta épica Pensé que era una tarjeta legendaria Con un costo de 2000 Yo ya tenía mi 2000 de chatarra Pero al parecer nada más cuesta 600 créditos Los packs del Season Pass Para las personas que sigan el canal Recordarán que las personas que tengan el Season Pass Les daban 20 packs, ¿no? Que contenían 60 tarjetas al azar Que podían contener nuevos personajes y todo Esos packs aún no se han Ay, wey, wey, por la espalda Por la espalda Algo que me enoja es que no se escuchan los pasos de los enemigos Bueno Contiene 60 tarjetas De las cuales podremos encontrar personajes O skins de los nuevos De la nueva actualización chicos Así que por favor Esténse Tengan paciencia Que esos packs aún no se han agregado Quien sabe que Quizás cuando estén viendo este video Ya se hayan agregado Pero ahorita que estoy grabando este video Todavía no A ver Alguien que saque la cabeza ¡Muy bien! Otro por ahí Por favor saca la cabeza compañero ¡Ay! No, 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 no Ay, me caga, me caga Pero bueno Vamos por acá A ver Perfecto Está muy fácil esto Está muy fácil chicos Pero bueno Perfecto para una partida comentada en vivo Big Tizzy No sé si siga diciendo las mismas frases No son muy Ah, creo que sí No soy muy cuidadoso en eso chicos No soy muy observador en las voces de los personajes Ay Creo que lancé una equivocada A ver Es que no escucho Aquí está ¡Casi me tira! No me tiró Casi me tira Casi me tira Algo que me debo de quitar chicos Es de apuntar siempre Tengo una mala costumbre de estar apuntando Cada vez que se me acerca un enemigo Y eso es de mala No, eso es una desventaja Porque Mientras tú apuntas El otro enemigo puede tener ventaja de no apuntar Y es más rápido matar sin apuntar Aunque Es menos preciso quizás A ver Ay, no le doy la cabeza wey Quiero darle la cabeza Marcamos a este enemigo ¿A dónde vas? Sí, son las mismas frases chicos A ver Aquí tenemos a uno Podemos arriesgarnos Bueno, ya lo van a matar No lo vamos a robar este No lo vamos a robar Para nada Nosotros no somos ratas Nosotros cuidamos Las bajas de los enemigos A ver Acá hay uno No wey Es que no le doy la cabeza ¿Es en serio? Nada más quedan tres enemigos chicos A ver A ver No Bueno chicos Hashtag spark Es manco A ver Acá hay otro enemigo Acá hay otro enemigo Yo me voy Yo me voy De este lado hay otro enemigo chicos Al parecer mi compañero ya se dio cuenta de eso A ver Perdónenme si no estoy grabando con la cámara chicos Pero La pila se me terminó Oh Murió con mi granada Recordarán que pegó una granada ahí Por si me llegaban por la espalda Y al parecer murió con esa misma granada Quedan dos enemigos chicos Al parecer están campeando Ah no, aquí está Ay wey Agacha la cabeza Y agacha la cabeza Quedan dos enemigos Espero y no me esté Me voy a arriesgar chicos Que importa Me arriesgaré Me arriesgaré Mataron a uno Queda uno Ya lo matamos Bueno chicos Primera ronda Vamos bien Este personaje nos está trayendo Bastante suerte Eh Quizás el equipo esté algo novato Porque ya se habrán dado cuenta Que al principio no se movían Pero bueno chicos Vamos Ocho Uno Y Se les van dos personas chicos Ah A pesar de que esto Este A pesar de que estén baneando Bueno chicos Les decía Que eso de la penalización Al parecer algunas personas Wey No Se van Se van Chicos ¿Por qué se van? Probablemente Es entendible Cuando su conexión Está fallando Creo que ahí no hay problema No sé qué pasa Cuando tu conexión está fallando Pero ¿Por qué se van? Para las personas Que su conexión va bien ¿Por qué se van? No se pueden quedar Ay wey No Bueno chicos Vamos a ver si podemos hacer algo Vamos a ver si podemos hacer algo Con estas personas No Y me lanzo Me lanzo A ver Mientras no se vayan Estas dos personas Que quedan chicos Todo bien A ver Veo a uno No 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 Me dejó abatido Bueno Al menos me dieron 67 puntos Les decía chicos Que no sé por qué se van Wey Y mi equipo no se mueve Ah Bueno chicos Empezamos bien Eso sí 9-1 Pero ¿Por qué se van? No entiendo chicos No entiendo por qué se van Bueno No sé si terminar Ya la partida O intentar Buscar a esas dos personas Que sigan vivas Aunque sea un poquito aburrido Pero no importa La intención es que vieran Este personaje Para las personas Que aún no se lo han comprado Cuesta 600 de chatarra Eliminen ahí sus cartas Sus cartas acumuladas Tendrán más de una carta acumulada Eliminenla Y junten 600 Para que se compren al DC De Gears of War 3 Vamos a pegar una granada Aquí chicos Por si aparecen en el respawn Ya tenemos una granada De fragmentación Vamos por él Vamos por él ¿Qué importa? Vamos por él Perfecto chicos Lo matamos Matamos otro Con nuestras granadas Chicos Esas granadas Son poderosas Esas granadas Sí que son poderosas Y pues bueno Chicas y chicos El equipo se salió Bueno La mayoría del equipo Nada más quedaron dos Espero les haya gustado Este video Y por favor gente Si se salen de las partidas Ya saben las consecuencias 15 minutos De penalización Así que se tienen que quedar O más bien Tiendrán que esperar 15 minutos Hasta la próxima Un abrazo Desde Barrezabal Chiapas Espero les haya gustado Este personaje Y ya saben Manita arriba Y en la tarde Haremos un directo Hasta la próxima Bye Bye Espero y este video Haya sido de tu agrado Si fue así No te olvides Regalarme una manita arriba Suscribirte Si eres nuevo En el canal Y no olvides Visitar el video anterior Que te estará apareciendo Aquí en pantalla Gracias por ver el video